En tus amantes brazos No has de estrecharme Y yo he soñado anoche Que tú me querías Y aunque después me muera Yo quiero besarte Dicen que tus caricias No han de ser mía No, no, no Que en tus amantes brazos No has de estrecharme Y yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después yo me muera Quiero besarte Dame un beso Y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida Si me la pides Y si llego a besarte Como he soñado Ha de ser imposible Que tú me olvides Dame un beso Y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida Si me la pides Y si llego a besarte Como he soñado Ha de ser imposible Que tú me olvides Amén Amén Amén